Es un verdadero placer conocerte. Debo saber si este hombre es una amenaza para nuestra familia. No, él no es digno de ella. Ah, si gustas puedes darme tu abrigo. No, no te preocupes, pero te lo agradezco. Voy a ir a preparar un bocadillo sencillo a la cocina. Por favor, pasa, estás en tu casa. No es necesario. Ni loco comeré lo que prepares.